La realidad supera Pues este video será la clara evidencia de Kelio. Los actores, músicos, artistas, extras u otras personas relacionadas con este mundo cinematográfico, a lo largo del tiempo se han visto involucrados en situaciones trágicas, aterradoras, lamentables. Es por eso que la noche de hoy te traigo las muertes más trágicas ocurridas en sets de filmación. Bienvenidos a Eventivari, su canal de terror predilecto. ¡Acción! 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 Ocurrió durante la madrugada del 23 de julio de 1982. Durante la filmación de una secuencia en un estudio en el que el protagonista tenía que cruzar un lago junto a dos niños para llevarlos de punta a punta. A los pocos segundos de empezar a rodar, todo lo que pudo salir mal, salió sumamente peor. Las explosiones y el fuego repentino que se daban en el agua alcanzaron el helicóptero que sobrevolaba el lago y éste se desplomó de inmediato. La aeronave cayó encima del actor y de los niños y fueron decapitados por las hélices. Este incidente quedó capturado por las cámaras. ¡Acción! ¡Acción! Top Gun es una de las películas más exitosas de Tony Scott, dirigida en 1986 y protagonizada por Tom Cruise, Kelly McKinley, Val Kelms y Anthony Edwards. Entre otros, logró recaudar prácticamente 360 millones de dólares. Lo que algunos no saben es que durante el rodaje ocurrió un terrible accidente. El piloto de acrobacias, Arthur Ebert Schull, perdió la vida el 16 de septiembre de 1985 durante la filmación. Su avión era un Pits S2 que tiene una cámara montada y al parecer no pudo recuperarse de uno de los giros e impactó contra el océano pacífico. ¡Acción! ¡Acción! Operación Dragón La película que hizo mundialmente famoso al actor y experto en artes marciales, Bruce Lee se estrenó una semana después de la muerte de él mismo. Al parecer, mientras trabajaba en uno de los rodajes, Lee sufrió un desmayo en el baño y fue rápidamente trasladado al hospital, donde fallecería minutos después, a raíz de un edema cerebral. Existen multitud de hipótesis y teorías sobre los motivos de esta repentina muerte, pero ninguno de ellos se ha podido confirmar. ¡Acción! Uno de los casos más recientes es el del actor Alec Baldwin, cuando accidentalmente mató de un tiro a la directora de fotografía, Halina Hudson, durante un ensayo en el set de la película Rust en Santa Fe, Nuevo México. El pasado 21 de octubre de este mismo año, él declara que no sabía que el arma tenía rondas reales, fue el subdirector David Hals, quien entregó el revólver al grito de pistola fría, indicando que era segura de usar mientras el equipo se aglomeraba en torno a la cámara. Pero cuando apretó el gatillo del arma de antilería, unos minutos después, Hatskins recibió un disparo mortal y el director Joel Sousa, que estaba detrás de ella, resultó herido en el hombro. Actualmente, todo el equipo está bajo investigaciones policiales. ¡Corre! ¡Acción! Enero de 2017, otro joven actor de 28 años, Johan Hofner, murió tras recibir un disparo en el pecho, mientras grababa un video musical de hip-hop en un bar de Brisbane, Queensland, Australia. Los actores y el equipo habían realizado un ensayo general para las secuencias del tiroteo, sin probar las armas de fuego, que además se comprobó luego estaban cargadas con munición ilegal, según se desprendió en la investigación. ¡Corre! ¡Acción! 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 Otro de los casos más conocidos es el de Brandon Lee, modelo y actor estadounidense de artes marciales y hijo de Linda Emery y del famoso artista de artes marciales, Bruce Lee, quien falleció el 31 de marzo de 1993, a los 28 años de edad, durante el rodaje de la película El Cuervo, tras recibir una bala de calibre 11 milímetros en lugar de un cartucho de fogueo. El accidente se produjo debido a un error en la manipulación de cartuchos reales empleados en la filmación, por falta de presupuesto. ¡Corre! ¡Acción! ¡Acción! El actor y modelo estadounidense John Eric Hesum, sex symbol televisivo en los años 80, murió en octubre de 1984, tras pasar varios días en coma, como consecuencia del accidente que sufrió durante el rodaje del séptimo episodio de Cover Up, la serie que protagonizó junto a Jennifer O'Neill y que le lanzó a la fama. Hesum bromeó con una pistola de fuego, disparándose en la sien, un impacto que resultó fatal, ya que al tener el arma muy cerca de la cabeza, el disparo perforó el cráneo y algunos fragmentos óseos le dañaron el cerebro. No había cumplido ni los 27 años de edad. ¿Te gusta grabarte? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a seguirme en mi Instagram personal, donde subo contenido a diario. El link lo podrás encontrar en la descripción, al igual que mi canal principal. Espero que haya sido de tu grado el contenido de esta noche, suscríbete y active la campana, regálame un me gusta, descansa bien, que unos fantasmas merodean tu hogar, y nos reencontramos una próxima vez. Buenas noches. Buenas noches.